Puebla es la tercera entidad en México con mayor número de estudiantes universitarios, al contar con 262.342 alumnos, solo por debajo de la Ciudad de México, quien lidera la lista con 551.879 alumnos y el Estado de México con 449.396 estudiantes. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su reporte de matrícula estudiantil del ciclo 2022-2023. Destaca que hay 4.032.931 estudiantes en México que están inscritos en una carrera universitaria. Señala además que son más de 1.9 millones de estudiantes hombres, mientras que de mujeres abarcan el 2 a 1, ya que cuentan con 2.1 millón de estudiantes. En el marco del Día del Estudiante, que se conmemora el 23 de mayo, jóvenes universitarios reconocen la oportunidad que tienen de estudiar una carrera de su elección y mucho más específica respecto a su desarrollo profesional. Creo que es una lástima que en México y en muchos más países no tengamos esa oportunidad o no la tengamos tan viable, tan accesible. Es tal vez no un privilegio, porque debería ser un derecho que todos debemos de portar y debemos mantener. Sí es un poco más difícil, pero creo que las personas que tenemos la oportunidad debemos aprovecharla para en un futuro generar un cambio y ser más conscientes a nuestro país de eso. Además, se enfatizan en las herramientas que hoy tienen como el Internet, que les permite ampliar su conocimiento y ejercer incluso en otras partes del mundo. No hay tarea que no se resuelva ahorita con Internet, entonces sí, creo que es muy importante. Igual en jornada laboral hay, pues ahora sí que los anuncios ahí de se busca trabajo y todo eso de gente que igual que está buscando, pues no sé, que contratar lo publica igual en Internet. Entonces, pues sí, siento que sí el Internet sí ha revolucionado lo que es la educación. Esta fecha busca resaltar y reconocer los derechos de las y de los estudiantes. Además, recuerda al movimiento estudiantil de 1929 que permitió que el 10 de julio se obtuviera la autonomía de la Universidad Nacional. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informó para SICOM Noticias, Andrea Casco.